de los actos de comercio, es decir, los vamos a ver de manera genérica, pero también al mismo tiempo los vamos a poder clasificar, y así como los vamos a poder clasificar, vamos a darnos y percatarnos cómo es que estos juegos algorítmicos, porque sí llegan a ser algorítmicos, en la parte de la clasificación de los actos mercantiles, resulta ser también más interesante, y por otra parte, nos permite el poder comprender la naturaleza de los actos, y algo bien importante, algunos actos que vamos a ver en el artículo 75, de los cuales revisaremos en este momento, también resulta ser tendientes a otro tipo de actos, y ahorita les platicé, por ejemplo, vamos a ver actos que tienen que ver no solamente con la naturaleza civil, como lo expliqué en la clase pasada, y expliqué la distinción, sino también podemos ver, por ejemplo, otro tipo de actos que pueden confundirse con otras materias, sin embargo, aquí diré algo, estas materias que vamos a integrar, tienen su base y pertenecen al derecho mercantil, pero por otro lado, hoy en día, ya son materias de derecho completamente independientes, y pongo un ejemplo de estos, por ejemplo, la cuestión que tiene que ver con las operaciones de crédito, pero de manera, de manera bancaria, nosotros estudiamos muchas veces, y en muchas ocasiones, la cuestión bancaria, mediante dos tipos de derecho, el primero de ellos, es el derecho bancario, pero también el derecho financiero, y algunos actos que están incluidos en el artículo 75, tienen que ver precisamente, con esta situación, y con esta clasificación, pero bueno, voy rápido al artículo 75, déjenme lo proyecto, listo, listo, y nos quedamos en esta parte, voy a quitar aquí la clasificación, y voy a aumentar para que todos podamos ver con un buen tamaño, y tenemos esta parte, vean, nos quedamos en la cuestión de las empresas y abastecimientos de suministros, esta, ya habíamos visto las otras, las primeras cuatro, nos quedamos en esta quinta parte, dice, las empresas de abastecimiento y suministros, y ahora, viene algo bien, 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 bien importante, por ejemplo, qué es lo que pasa, y el vivo ejemplo de esto, es lo que pasa precisamente con Pemex, ahorita les voy a platicar qué es lo que sucedió en esta, en esta parte de, en esta parte de la historia, y en esa parte de la propia constitución mexicana, vean, en el artículo, en la parte quinta, primero tengo que lograr establecer qué es una empresa de, qué es una empresa de abastecimiento, y aquí tenemos que ver con la cuestión de dotar bien esos servicios, como ustedes sabrán, nosotros, o una empresa abastece suministros cuando estamos hablando única y exclusivamente de suministros o de servicios, un servicio que puede ser, bueno, ahí puedo clasificar, por ejemplo, al agua, a la electricidad, al gas, a las gasolinas, toda esta cuestión que tiene que ver con energías, o bien con productos que el individuo necesita estar consumiendo constantemente, y ahorita les platico qué es lo que pasó en esta parte, para que podamos comprender. Seguramente muchos de ustedes en el año 2013 eran todavía aún muy pequeños, tal vez no sé si alguno de ustedes se acuerde del año 2012, 2013, pero miren, en 2013 hubo un año, en 2012, perdón, hubo un cambio de gobierno de PAN a PRI, y bueno, esto significó que este nuevo gobierno del PRI manifestara su deseo por cambiar el texto constitucional, y aquí viene el juego de la Constitución y el legislativo, qué fue lo que sucedió. En 2012, en 2013, perdón, se reforman tres artículos fundamentalmente del texto constitucional, se reforma el artículo 25, se reforma el 27 y se reforma el artículo 28, y en qué consistía estos tres artículos, establecían que la explotación, por ejemplo, de explotación, exploración y extracción del petróleo, era una facultad exclusiva de Pemex, una facultad exclusiva del Estado. Sin embargo, cuando vienen las reformas por parte del gobierno del presidente Peña Nieto, se estableció modificar el texto constitucional, y qué fue lo que sucedió. Se logró otorgar la titularidad y la propiedad del petróleo mexicano, obviamente, al Estado, al gobierno, a todos nosotros. Pero, ¿qué pasó con la exploración, extracción y refinación? Ahí es donde viene el juego de la reforma, porque lo que se hizo fue que ya no era una facultad exclusiva del Estado, sino que se podía permitir el tema de la inversión privada en estos rubros, para poder extraer, para poder refinar y para poder explorar nuevos pozos petróleos. Entonces, ahí es cuando vienen los contratos de estas grandes empresas, que hoy seguramente ustedes han visto por las calles, donde tenemos a Móvil, donde tenemos a BP, que es una empresa inglesa, donde tenemos a Shell, que por cierto es una empresa norteamericana, y que por cierto ahorita está metido con el tema de la baja de precios con el crudo norteamericano, y otras empresas que empezaron a surgir en el año 2013. Hoy en día son muchísimas, está Costco, está Oxogas, hay otra que es de una cara negra, que creo que se llama Maxful, que también es otra empresa norteamericana. Es decir, hay un sinfín de empresas que empezaron a incursionar, no solamente en la venta, como a lo mejor la mayoría de ustedes lo conoce, sino también en la refinación y en el caso de la exploración y explotación. ¿Esto qué fue lo que dio? ¿Y por qué se justificó esa reforma? En ese entonces, hoy en día está siendo vuelta a criticar por el gobierno actuante con la refinería de Dos Bocas, pero en aquel entonces, en 2013, el argumento del presidente, así como del Congreso Constituyente, que en aquel momento lo integraba, de mayoría prista, por cierto, fue que Pemex era una empresa que no iba a dar dinero. Es decir, era una empresa que de alguna manera ya estaba quebrada, y que como ya estaba quebrada, pues básicamente, no era viable el poder invertir en esta empresa, sino que lo más correcto era permitir al privado que se encargara de la exploración, literalmente que extrajera y demás. En aquel momento, pues bueno, la oposición política, hubo como que mucho problema en ese sentido, porque pues obviamente no veían a Pemex como una empresa quebrada. Incluso ahorita les platicaré qué pasa en el entorno actual. Bueno, ¿qué fue lo que dio como lugar en aquel momento? Pues bueno, reforman el texto constitucional y permiten esta modificación a esos tres artículos constitucionales. ¿Y ahora qué fue lo que sucede? Bueno, si Pemex es el titular, es el propietario del petróleo, pero no lo vas a poder extraer al 100%, ni vas a explorar al 100% los pozos petroleros, ni vas a poder refinar al 100% la cuestión de las gasolinas y derivados que también tienen petróleo, pues entre otras palabras, o en pocas palabras, ¿de qué te sirve tener una empresa de esta naturaleza? Es decir, ¿de qué te sirve esta naturaleza? Pero lo que se estableció en aquellos momentos fueron contratos. Y aquí viene lo interesante del fenómeno. Esos contratos, para que tú le puedas catalogar o para que puedas catalogar a una empresa de suministro, en aquel momento vinieron varios contratos. Y ahora les explico lo siguiente. El primer contrato que se otorgó en aquellos años fue el que tenía que ver con los contratos de utilidad compartida. ¿Qué es un contrato de utilidad compartida? Por ejemplo, si la extracción del petróleo, es decir, vamos a empezar a rascar nuestros pozos petroleros con toda la ingeniería que esto conlleva, porque en realidad sí es complejo. ¿Cuánto va a costar esa extracción? ¿Cuánto va a costar el rascar, el meter, obviamente, la maquinaria, el extraer, el personal? Todo eso cuesta, todo eso se cuantifica. Lo que iba a pasar con esos contratos de utilidad compartida es que se permitía a los privados con inversión también de Pemex para poder generar capital y generar ese ingreso. ¿Qué fue lo que sucedió? En el momento que tú extraes el petróleo, ahí se estableció otro contrato. Y el contrato era que estas empresas que hoy en día ven, como Móvil, como Shell, como BP, como Costco, como todas estas empresas que están alrededor, podían comprar ese petróleo, obviamente con exclusividad o con primas o bien con precios de preferencia, y también iban a ser los que le iban a suministrar a Pemex de la cuestión del hidrocarburos. Es decir, que yo me lo llevo, o sea, yo como empresa privada me llevo el petróleo, pero también, como tú no tienes la capacidad de refinar esas gasolinas, porque tienes muy pocas gasolinas, y porque tu demanda es grandísima en todo el territorio nacional, no te preocupes, yo sí la tengo, yo lo voy a refinar y te lo voy a vender. ¿Y qué es lo que sucede? De esa venta, todavía del juego de contratos que empezaron a establecerse, de esa venta, la ganancia iba a ser una parte para ti y otra parte para la empresa privada. En teoría, todos pensamos, y esto es algo que también es curioso y se sigue criticando, es que todos pensamos es que el 50% de la ganancia iba a ser para Pemex y el 50% de la ganancia iba a ser para la empresa privada. Eso es lo que la lógica nos dictó en aquel momento, 2003. Sin embargo, 2013 o 2014, sin embargo, ¿qué creen? No sucedió así, no se establecieron primas igualitarias de 50 y 50. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿cómo es que se establecieron los porcentajes de utilidad compartida? Esos porcentajes de utilidad compartida, y de ahí vino una crítica muy fuerte en 2014, tal vez lo recuerdo bien, porque se estableció una prima de ganancia para las empresas del 70% de la ganancia, 70% de la ganancia. Y el 30% de la ganancia se estableció única y exclusivamente para Pemex. Es decir, que incluso en el contrato de ganancia, es decir, de los lucros que íbamos a obtener de este tipo de operaciones, Pemex iba a salir ganando menos que las propias empresas privadas. Pero para hacer todo esto, se establecieron esos dos tipos de contrato. Es decir, el primero es el contrato de utilidad compartida y dos, el contrato de suministro. Es decir, que no existe ninguna otra empresa que no puedes contratar otro tipo de empresa más que nosotros, las empresas norteamericanas, para, o bien, o alguna otra empresa que hubiera hecho contrato con Pemex de esa naturaleza, para poderte refinar el tema de las gasolinas. Como podrán darse cuenta, pues hubo un porcentaje que sí disminuyó todavía la capacidad de lucro de Pemex. Esto, bueno, se reglamenta, y ahorita que se lo estoy diciendo, bueno, existen muchas leyes reglamentarias del artículo 27, del artículo 28, del artículo 25, y sobre las leyes reglamentarias todavía existen acuerdos que tienen que ver con el Tratado del Libre Comercio, que es por más o menos por donde se llegan a dar estas negociaciones de este tipo y de esta naturaleza. Cuatro países que tuvieron empresas, o que tienen empresas actualmente, en el sector energético de manera importante, porque también estas empresas ya están buscando el tema de los energéticos. Es decir, hay un conflicto ahí fuerte en buscar el tema de la luz eléctrica para que se deje de producir a base de carbón, que el carbón es un mineral que se ocupa para poder generar energía eléctrica. Pero bueno, ¿dónde viene la inversión? Son principalmente norteamericanas, Repsol, que es una empresa española, BP, que es una empresa inglesa. Y bueno, básicamente son los tres países que lograron obtener estas operaciones mercantiles con una empresa paraestatal, que en este caso es Pemex. Pero principalmente, ¿cuál fue el suministro allí? El dotarte de gasolinas que el Estado o que el gobierno mexicano no tiene la capacidad para poder refinar. Y ahí, bueno, les platico otra cosa. ¿Por qué se ha criticado esta postura de aquel gobierno de 2013 hoy en día? Bueno, se ha criticado, entre otras cosas, porque, por otro lado, se dice que esta industria ya no es negocio, que ya está perdida, incluso hoy con los precios del petróleo, que por cierto, yo siempre monitoreo, siempre soy monitoreando las cuestiones internacionales, este, pero se ha criticado mucho porque en realidad a este momento, o sea, 2020, no existe ningún otro recurso que pueda suplantar la generación de energías de temas hidrocarburos. No existe. Incluso hoy hablamos de, hoy se habla de las energías renovables y vámonos a la energía eólica y a la hidráulica y a la energía solar y todas estas energías, pero lo cierto es que ninguna de estas, hasta el día de hoy, logra satisfacer la demanda de energía que se tiene alrededor del mundo con el tema petrolero. Y por otro lado, en el caso de Estados Unidos y en el caso de España, incluso con Repsol y en el caso de Inglaterra, los números de refinerías que existen para el tema de hidrocarburos son muchísimas. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos son más de 135 refinerías que siguen trabajando en el tema de refinación de petróleo con gasolinas. Y es por eso que hoy está este debate, ¿no?, entre el gobierno actual con la refinería de dos bocas y por otro lado, el tema de si es negocio o no es negocio. Ya cada quien tendrá ahí su propio criterio, pero les vuelvo a repetir, en este caso, así es como se estableció estas empresas de suministro. Es decir, no te preocupes, Memex, como tú no eres capaz de poder refinar porque no tienes las refinerías suficientes, nosotros como empresas privadas te vamos a dotar de toda esa gasolina. Pero la venta, ahí sí vamos a tener que, vamos a tener que, vas a tener que perder Pemex porque tú ganas el 30 y yo gano el 70% de la ganancia que se va a obtener de ese tipo de operación en el tema de suministro. Pero bueno, ya no es interesante, es decir, nos damos cuenta que en realidad son movimientos que se pueden generar también en naturaleza mercantil. ¿Por qué? Porque tienen fines lucrativos. De esta operación se obtienen fines lucrativos. Pero bueno, antes de continuar sobre el artículo 75, me gustaría conocer algunos comentarios, qué piensan de este tipo de situaciones, chicos. ¿Sí me escuchan? ¿Chicos? Sí, sí, profesor, sí se escucha. Luis, te escucho. ¿Qué piensas de esto? Yo tengo una duda, profe. Dime, Luis. Cuando se hace el incremento de la gasolina y usted nos mencionaba que del contrato que tenían del 70 y 30%, ¿esto se debía a eso? No. El precio de la gasolina tiene muchos auges. Mira, en realidad el precio de la gasolina y el precio incluso de la cotización del precio no es tan sencillo de poder explicar porque existen cinco precios internacionales, cinco precios. Y de ahí viene una cuestión un poco compleja del por qué se establece el precio actualmente. Pero mira, esto es algo muy importante y sobre la parte para que te des una idea de lo complejo que es hoy en día el tema del petróleo y por qué se establecen cinco precios a nivel internacional. Uno tiene que ver con el precio que de alguna manera cuesta el poder generar esta operación, es decir, extraerlo. El otro, el otro precio es el que se logra tener al precio comercial, ¿no? Es decir, al precio que de alguna manera va a estar hondando los diferentes los diferentes países conforme se va dando esta regulación. La otra tiene que ver con el precio especulativo y qué es en qué existe el precio especulativo, cómo va a estar hoy y cómo va a estar mañana, que eso también se logra especular, ahí viene una volatilidad del precio del crudo. La otra cuestión es el llamado precio gubernamental y en el precio gubernamental que tiene que ver con el precio con lo que lo logran adquirir las personas comunes y corrientes, tiene que ver con la cuestión también del tema de los impuestos. En el caso de México, y me voy a parar en este precio, nosotros pagamos doble impuesto por el tema de las gasolinas. Por ejemplo, nosotros pagamos IVA y pagamos IEPS, que es el impuesto especial sobre productos y servicios. Por eso es que de alguna manera este precio de gasolina también se ha incrementado porque los impuestos siguen siendo los mismos en los mismos porcentajes, pero el precio internacional es el que sube y baja y es por eso que hemos visto estos índices de que el precio aumenta mucho, de repente ahorita está muy bajo porque estamos más o menos por los 14 pesos. Algunas gasolineras de acuerdo también a la liberación del precio es que cada gasolinera pone su propio precio, pero más o menos andan entre 13.50 y el día de ayer por cierto que ayer yo cargué gasolina en una gasolinera que no acostumbro cargar pero el precio sí estaba muy muy bajo porque me costó por ahí de los 12.20 12.30 el precio de gasolina. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Bueno, muchas veces pensamos que hoy en día también el precio depende de la oferta y la demanda, de la ley de la oferta y la demanda porque como no estamos afuera pues no se está consumiendo. Sin embargo, la ley de la oferta en la demanda y esto tiene que ver con los nuevos precios del petróleo y voy a citar a un autor que sigo mucho por cierto todavía está vivo él es doctor de la UNAM en economía y en derecho y es catedrático de los posgrados del doctorado de la UNAM en las dos licenciaturas a nivel doctorado que se llama Alfredo Jalife Ram él precisamente expide un libro que se llama Los cinco precios del petróleo pues esto lo tengo aquí en los libreros está muy interesante pero nos damos cuenta y esa es la hipótesis de Jalife es que hoy en día el precio del petróleo ni siquiera lo controla el tema de la oferta y la demanda como siempre se nos ha hecho ver de que bueno yo pido porque consumo porque necesito y sobre eso también viene un costo o incluso una especulación económica sobre el precio hoy en día ya no es así hoy el precio onda más que nada sobre el nivel de necesidad y la necesidad no implica que estés incluso demandando la necesidad implica este el tema de que tu país tenga las condiciones o no para poder ir a la refinación o bien tenga la capacidad vamos a decirlo ingeniera para poder extraer el crudo y por ahí viene otra forma también de poder establecer el precio del petróleo por eso les decía hace un ratito esta parte de los contratos es más o menos como que la maquinaria legal pero ya en la cuestión de los costos internacionales es complicado poder descifrarlo porque hay mucha inversión y también hay diferentes formas de poder cotizar al crudo al crudo internacional ya no hablé incluso ahorita de otro precio que tiene que ver con el tema financierista cómo es que hay inversión de los CETES del tipo de cambio este en el precio del crudo que también influyen incluso en el precio que se va a estar o que se va a estar generando a nivel internacional no es solamente que exista sobreproducción como lo que vimos en las noticias en las reuniones de la OPEP donde se pidió a los gobiernos que bajaran la producción para poder establecer un precio todavía más más bajo no solamente tiene que ver con eso sino que también estamos hablando de que hay una hay una cuestión financierista en tema de monedas en tema de de activos que que no son precisamente las monedas sino que no son otros tipos de modelos de negocio que interfieren en el precio del crudo pero bueno al final de cuentas por eso es que nosotros tenemos ese precio porque nosotros pagamos ese doble impuesto pagamos IVA y pagamos por otro lado impuestos sobre productos y servicios si si te si te aclaré la duda Luis si profesor muchas gracias alguna otra duda que exista compañeros antes de que continúe sobre el artículo 75 entonces podría decirse profe que la gasolina en cada país se cotiza conforme a los contratos con privados exacto en realidad en efecto Rigoberto tienes toda la razón hoy el precio también se cotiza en base a las empresas privadas sin base a la inversión extranjera directa que se tiene sobre estos sobre estos temas sin embargo vuelvo a repetir ahorita hay una cuestión y hay un debate que incluso si ustedes han visto las noticias hay mucha gente que está a favor de la refinería de Dos Bocas en Tabasco porque ahí hay un nuevo pozo petrolero por cierto que va a ser el más grande del país va incluso a suplantar el pozo petrolero que se tiene en Campeche y que se tiene en Campeche perdón y que se tiene en Tamaulipas y bueno veremos que otro tipo de crítica se hace pero la crítica básicamente es que México no debe de invertir en esta industria sino que se debe de celebrar más contratos con los privados pero les vuelvo a repetir el precio del petróleo ahorita hasta ahorita no hay ninguna otra energía que logre suplantar el tema de los energéticos petroleros es más se prevé todavía que el petróleo siga mandando en las energías durante los próximos 100 años es decir este siglo todavía está asegurado con el tema del petróleo después ahí sí ya vendremos a darnos cuenta que debemos de ir cambiando durante este transcurso a otro tipo de energías pero por el momento el petróleo va a seguir gobernando estos próximos 100 años pero bueno ahí está el debate y ahí también tendré que decirle seguramente ustedes en sus otras materias habrá alguna materia que ustedes habrán visto que se debió de haber llamado modelos económicos economía internacional economía algún tema de economía alguna otra materia que tengan y seguramente su profesor en aquella materia les habrá explicado los modelos económicos en base a la teoría capitalista en base a la teoría comunista y por ahí otro modelo una política económica que tiene que ver con el socialismo y dependerá mucho también del enfoque que ustedes logren dar a la crítica si se optan por el modelo capitalista si optan por el modelo comunista o bien si optan por el modelo o la política económica de manera socialista pero al final de cuentas eso ya quedará en criterio de cada uno de ustedes lo que sí les manifestaré que incluso este gobierno este gobierno que empresa que trata de implementar la refinería de dos bocas tiene una idea capitalista o sea también ahí es una crítica que también no se logra identificar pero mucha gente piensa que este gobierno es comunista y esto completamente falso o sea nadie invierte en una empresa para que te genere esa empresa dinero si no es capitalismo también pero bueno eso también genera cierta confusión pero sí Rigoberto en efecto depende de las empresas privadas como tengan la inyección en la cuestión de los contratos esto es cierto ¿te cita que haré la duda Rigoberto? Sí, perfecto ¿Alguien más tiene alguna otra duda chicos? ¿O ya me paso al artículo 75? ¿No? Bueno entonces me voy al 75 bueno entonces estas empresas de suministro son precisamente esto el suministro tiene que ver con un producto que tú no alcanzas de alguna manera a satisfacer pero que se te puede satisfacer a través de una empresa que puede celebrar un contrato de esta naturaleza te van a dotar de lo que a ti te hace falta 6 el tema de las empresas de construcciones y trabajos públicos y privados fíjense trabajos públicos y privados sobre construcciones aquí también tiene que ver algo y miren el tema de la construcción por cierto me voy a meter en otro tema bastante interesante pero el tema de la construcción en México tiene mucho tiempo tiene muchísimo tiempo y miren aquí hay un común oscuro negro para este un este un pasado negro para México en el tema de las construcciones pero por ejemplo normalmente decimos que bueno cualquier empresa de construcción puede ser literalmente un negocio mercantil o un acto mercantil también entonces aquí podemos ver por ejemplo a Ica que es una constructora muy famosa en el caso de México construyen puentes construyen edificios proyectos inmobiliarios no es más si alguno de ustedes vive por ejemplo en la periferia de la ciudad de Puebla en estos conjuntos habitacionales de casas geo este sadasi que es por ejemplo sadasi si mi memoria no me falla es el proyecto de los héroes en el periférico y la 14 todos estos conjuntos habitacionales son a través de constructoras y que es lo que sucede bueno estas constructoras también lo hacen a través del modelo de negocio es decir construyen casas porque el costo de la vivienda no va a ser el costo en que la van a vender van a tener ahí también un porcentaje lucrativo por ejemplo si una casa de estas de sadasi de héroes de Puebla me cuesta alrededor de 300 mil pesos yo no la voy a vender en 300 mil pesos porque yo necesito obtener ganancia entonces la pregunta sería a qué hora lo vamos a a qué hora lo vamos a poder este la vamos a poder este vender vamos a tener lo siguiente bueno normalmente esas casas ahorita si mi memoria no me falla andan ahí por los 550 mil 600 mil pesos en todas estas casas de rubro de rubro de construcciones ¿qué es lo que sucede? vean este es como que el proyecto más fácil que podemos observar en el tema de las en el tema de las construcciones ¿no? ah bueno una empresa que construye un edificio por ejemplo en la zona de Angelópolis que ya habíamos visto que siguen y siguen construyendo más edificios pues son empresas ¿no? entonces al final de cuentas son actos mercantiles porque si son departamentos oficinas o comercios de todas maneras en la venta no van a costar lo que originalmente le costaron a estas a estas empresas pero bueno voy en este tema de las empresas constructoras porque hay un pasado negro también en el caso de la cuestión pública y privada sobre todo en el sector público y aquí tiene que ver con algo que tiene que ver con un tema histórico bueno voy a dejar de compartir aquí la pantalla para que me logren ver pero bueno ¿qué es lo que sucede? y vean esta parte en México históricamente hay cosas del pasado que hoy en día nos siguen afectando es más y ahorita voy a hablar de una de ellas que nos siguen afectando pero demasiado demasiado uno de ellos uno de ellos uno de las una de las cosas que nos siguen afectando del pasado es más ya hace un siglo o casi un siglo hasta hoy en día nos siguen afectando y tiene que ver con un tratado internacional por cierto tiene que ver con un tratado internacional y eso son los llamados tratados de Bucareli esos tratados de Bucareli fueron celebrados por el presidente Obregón y fueron básicamente acuerdos que se generaron para poder otorgarle la presidencia de México a Obregón ustedes recordarán que el presidente Obregón estaba dentro del núcleo del presidente Venustiano Carranza incluso ustedes conocerán que el presidente Venustiano Carranza junto con su grupo de asesores y el parlamento o el congreso de aquel momento de 1917 son quienes expiden la constitución que hoy en día sigue vigente por cierto esa constitución del presidente Venustiano Carranza hasta hoy en día sigue vigente con muchas reformas pero sigue vigente ese texto constitucional bueno el presidente Carranza fue traicionado por un político también allegado a él que era el presidente que es el expresidente Obregón y Obregón para poder catapultarse y tomar la presidencia de México celebra estos acuerdos de Bucareli con los norteamericanos ¿qué significa que tengas un apoyo o que de alguna manera seguramente muchos de ustedes han escuchado esta frase el gobierno norteamericano o el gobierno inglés o cualquier otro gobierno reconoce a otro gobierno como oficial? pues implica que va a haber financiamiento de ese gobierno para aquel que pretende posicionarse dentro del poder entonces ¿qué es lo que sucede? Obregón y como venía Venustiano Carranza del proceso de revolución mexicana pues el país estaba deshecho estaba completamente hecho ruinas y Obregón lo que hace es ir con los norteamericanos y pide el apoyo es decir que se le reconozca como presidente y pide el apoyo para obviamente pide financiamiento para derrocar al gobierno de Venustiano Carranza y él logre posicionarse en la silla presidencial y celebra estos acuerdos de Obregón obviamente los norteamericanos le dieron dinero a Obregón y así es como le pasó por cierto Venustiano Carranza murió aquí en Puebla ya en la huida para Veracruz porque iba a exiliarse igual que Porfirio y que este que 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 el presidente este ah como se llama el presidente que traiciona este a Madero este Ofirio Madero este y se me fue el nombre este personaje que era militar este se llamaba Victoriano Huerta este Victoriano Huerta ¿qué fue lo que sucedió? vean dentro de la negociación que logra hacer Obregón es dejar de invertir en el sistema ferrocarrilero que data de la época del Porfiriato fíjense esto es algo esto es algo importante eh literalmente lo que hace Obregón es decir como los como los norteamericanos no les gustaba que México empezara a invertir en tecnología le piden a Obregón que deje de invertir en el tema ferrocarrilero y entonces ¿qué pasaba? bueno esto sí genera un atraso para México porque incluso seguramente muchos de ustedes que andan en la tecnología han visto que en países sobre todo europeos y asiáticos el sistema de transporte rápido y efectivo son los llamados trenes bala estos trenes que logran viajar a velocidades por arriba de los 350 kilómetros por hora 350 a 450 kilómetros por hora son trenes ultra rápidos sin embargo Estados Unidos le pidió eso a Obregón de que dejaran invertir en temas ferrocarrileros y que en lugar de invertir en sistemas ferrocarrileros el gobierno de Obregón junto con los demás gobiernos se comprometían a invertir en un sistema público de carreteras un sistema carretero por lo tanto ¿qué fue lo que dio lugar? bueno a partir de 1923 que se celebran estos acuerdos en adelante porque esto más o menos se terminó por ahí de la época de Calderón porque todavía Fox siguió con esta con esta infraestructura muchos de los gobiernos pensaban que el general crecimiento económico era seguir invirtiendo en carreteras es decir vamos a invertir en carreteras en nuevas carreteras y el gobierno va a pagar ese tipo de sistemas carreteros pero esto no es más que cumplir un acuerdo que logró celebrar el presidente Obregón desde 1923 ahora de otras cosas y para que se den cuenta cómo viene el negocio de los norteamericanos en el ramo constructor público mexicano y por otro lado en el ramo privado en otro tipo de sistema privado para ellos México no tiene hasta hoy en día una empresa mexicana que este que logre crear autos aquí solamente somos armadores es decir son empresas de otros lados y aquí nosotros los armamos somos somos trabajadores pero qué fue lo que sucedió para aquel momento México no tenía tampoco una empresa como hoy tampoco la tiene entonces la pregunta es para qué no servían tantas carreteras que logró asegurar el presidente Obregón si no tenemos una empresa que logre crear automóviles bueno ahí es donde viene el negocio porque los norteamericanos le dicen bueno tú me vas a crear el sistema carretero México del dinero público y como tú no tienes empresas que crean automóviles no te preocupes para aquel momento había dos empresas importantes y siguen siendo importantes hasta hoy en día en el gobierno norteamericano que es la empresa de Ford de Henry Ford por cierto y la empresa de Chrysler dos empresas que son generadores de automóviles bueno pues estas empresas le iban a vender los automóviles a México para que se aprovechara el sistema carretero que se iba a construir por inversión e inversión pública mexicana y esto ha generado que entre otras cosas el sector de construcción haya sido liderado por el propio sistema gubernamental porque lo que hemos visto es una exponencial creación de un sistema carretero pero México sigue sin tener una empresa que logre crear automóviles en pocas palabras en negocios para las empresas norteamericanas que vienen y venden aquí sus automóviles y aquí México sigue construyendo redes de tráfico carretero pero ¿por qué les digo que nos sigue afectando este tipo de acuerdos? entre muchas otras cosas que tienen que ver los acuerdos de Bucarelli porque no solamente se firmó eso se firmaron muchas otras cosas incluso en el tema petrolero también hay un acuerdo que en alguna manera también influye en la negociación del tratado de libre comercio y que por cierto hoy se finalizó es decir se perpetuó en el llamado tratado de Tímec o el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte pero estos acuerdos de Bucarelli que celebra Obregón en 1923 lograron tener una vigencia de 100 años entonces ¿cuándo se van a acabar esos tratados de Bucarelli? hasta el 2023 en pocas palabras al presidente mexicano que le va a tocar decidir si se acuerdan nuevamente los tratados de Bucarelli que firme el presidente Obregón desde hace 100 años va a ser el que está en este momento en la silla presidencial Andrés Manuel López Obrador es al que le va a tocar decidir si vamos otra vez al tema de la renovación de los tratados de Bucarelli o bien ahí le paramos pero bueno eso ya será una decisión que de alguna manera le tocará al presidente ahora ¿por qué les digo que son interesantes esos tratados? porque hasta el día de hoy no se conoce el texto original de los tratados solamente uno porque fueron varios está publicado en el diario oficial de la federación por cierto lo tengo yo es la única versión pública que existe de los tratados de Bucarelli los demás están en secrecía porque así se acordó también entre Obregón y el gobierno norteamericano y de alguna forma hemos sabido del contenido del tratado porque varios presidentes a lo largo de la historia han tratado y han ido revelando un poco acerca de estos acuerdos que celebra el presidente el presidente Obregón pero bueno les vuelvo a repetir es una historia trágica ahí en el ramo de la construcción porque si hay inversión primordialmente primordialmente estatal y de alguna manera no porque sea prioridad sino porque es una obligación que se impuso por los norteamericanos desde 1923 en el ramo constructor y en el ramo de las carreteras ¿cómo ven? está difícil profe está difícil para México por el tipo de tratados que se firmaron hace 100 años sí hay tratados que de alguna manera pues van a seguir teniendo efectividad estos tratados van a tener o van a seguir teniendo consecuencias pero les vuelvo a repetir veremos que si es que el presidente actual los logra ratificar o no pero esta es una cuestión importante o sea por eso es que vemos que el gobierno no antes o si ustedes van a la historia y ven a los gobiernos anteriores siempre decían vamos a invertir para que crezca México en sistemas carreteros vamos a generar infraestructura y su infraestructura nada más eran sistemas carreteros ¿no? pero esto es porque es un acuerdo de los tratados de Bucay que logra pactar el presidente Obregón desde 1923 o sea y vean cuánto tiempo ya pasó y esos acuerdos o esos tratados siguen teniendo un efecto todavía en la actualidad y para ser sinceros yo creo que sí los van a renovar o sea no creo que no creo que vayamos a pelearnos con los norteamericanos sobre todo cuando ahorita está el tema fuerte de la pelea internacional que por cierto también chicos hoy la pelea internacional en el tema mercantil pues también tiene que ver con sistemas mercantiles no es entre los gobiernos ¿eh? o sea no es como lo que vimos en la época de los 80's en los años 70's donde veíamos pelear a los gobiernos o incluso en la guerra fría ustedes seguramente habrán tenido una materia de derecho internacional o de economía internacional o de historia internacional porque también en historia internacional llegan a haber alguna de estas y seguramente habrán visto esto es decir que antes la pelea incluso en la primera y segunda guerra mundial era entre países entre un país contra otro país en estos momentos la guerra comercial no es entre los países chicos en este momento es otro es otro es otro fenómeno este de manera internacional ahorita la pelea no es entre países no es entre Estados Unidos y Rusia ni es entre China y Rusia así no va la pelea internacional la pelea internacional en estos momentos es entre las empresas privadas transnacionales y los propios gobiernos estamos viendo una guerra comercial que no tiene precedentes porque siempre vemos a los países peleando en este momento los países no están peleando en este momento la pelea es literalmente entre las transnacionales y por otro lado el tema de los países pero bueno eso ya será otra cuestión voy al tema alguien me iba a decir algo perdón si yo tengo una duda profesor dime Luis y en la actualidad que consecuencias tiene aún celebrar esos tratados de Buacarelli que consecuencias pues hay un atraso en materia este en materia importante para México porque no en esos tratados también se nos prohibieron varias cosas o sea desde ahí viene desde 1923 viene que fue lo que se prohibió este para México desde esos tratados se prohibió el tema de la investigación científica eso también nos lo prohibieron los norteamericanos se nos prohibió la investigación armamentista por eso México no 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 lleva dinero para ni se para vacunas ni tampoco lleva dinero para generar un nuevo armamento porque hay una prohibición de los norteamericanos desde 1923 que después en el tema armamentista se ratificó con la cuestión del tratado del otro tratado internacional de los años 50 este y por otro lado este también se nos prohibió el el generar investigación en sistemas automotores obviamente si los que nos iban a vender eran los norteamericanos pues por otro lado este México no podía llevar a cabo investigación en sistemas automotores entonces como podrás darte cuenta hay tres industrias importantes que hoy en día representan negocios a nivel internacional en los cuales México no incursiona pero no incursiona por estos tratados de Bucari o sea todavía seguimos teniendo esas consecuencias de esos tratados de hace 100 años pero les digo este es un tema complejo porque la historia actual o el momento actual no lo puedes descifrar si no vas a la historia como decía Napoleón Bonaparte Napoleón III por cierto el gran conquistador de Francia aquel que no conoce su historia dice está condenado a repetirla y Maquiavelo en el libro del príncipe también data una frase similar a Napoleón III referente al tema de la historia y es precisamente lo que debemos de comprender necesitamos ir a la comprensión de la historia para poder situarnos en cómo está el momento actual pero si te aclaré la duda Luis si profesor gracias me voy rápido al tema de el artículo 7 empresas de fábricas y manufacturas y me voy un poquito más rápido el tema de fábricas y manufacturas hoy en día es muy importante porque en realidad en esto sí México ha tenido un auge preponderante el tema de las fábricas y manufacturas en el siglo XIX de la historia mexicana se estableció en la cuestión del centro del país incluso Puebla era una empresa o era un estado de la república muy favorecido por el tema industrial y por el tema textil aquí había muchas empresas que fabricaban ropa que fabricaban tela mucha cuestión textilera sin embargo estas fábricas continúan en el país pero se han movido de la cuestión geográfica porque hoy por el tema de los costos han preferido mudarse al norte del país es por eso que hoy los estados del norte tienen mucha mucha mucho posicionamiento de empresas es decir allá hay muchas todas las empresas que estaban en el centro en tema de fábricas y manufacturas textileras y todo este tipo de fábricas se mudaron al norte del país y hoy lo que es Tamaulipas lo que es Nuevo León lo que es Coahuila Chihuahua hasta incluso hasta Tijuana por cierto en Baja California en Baja California este en ese estado fronterizo este se han estado estableciendo todo este tipo de empresas y en este caso bueno aquí en el tema de las manufacturas si hay mucha empresa mexicana y bueno también es otro modelo de negocio para poder generar pues un lucro un lucro importante para el país empresas de transportes de personas o cosas por tierra o empresas de turismo bueno chicos ustedes sabrán que con la cuestión y la política del libre mercado que se estableció después de los años 70 este hoy en día estas empresas transportistas y estas empresas de turismo y toda la cuestión que tiene que ver con aviones este cuestiones marítimas este son muy importantes también en sistemas mercaderos es más hay países que incluso también llegan a vivir de esta transportación y de estos sectores de turismo este porque literalmente son países que no ofrecen otra cosa es más si ustedes van a la historia de este ¿cómo se llama este país? eh Dubái sí, sí es Dubái esta región de los Emiratos Árabes este como tal vive del turismo vive de la inversión extranjera no viven del tema petrolero a pesar de que son este son un país petrolero este no no viven de ese tema sino viven de la cuestión del turismo viven de la cuestión de las empresas que transportan de las agencias de viajes y bueno vean nada más el monstruo de ciudad que es hoy en día que bueno si mi memoria no me falla creo que son las o es la ciudad más lujosa que en este momento existe alrededor del mundo no hay otro lugar más lujoso que la ciudad de Dubái y por ahí bueno ya vendrán otras pero en cuestión de lujos es una ciudad que bueno representa una cuestión mercadera importante sobre todo porque lo que más se vende allá si mi memoria no me falla es el tema del oro otro mineral que de alguna manera también es rico este medio oriente no solamente tienen petróleo tienen también mineras y bueno por ahí viene la exportación y extracción refinación y venta del tema del oro a nivel internacional y bueno también tiene que ver con esos sistemas de transportes y cuestiones turísticas empresas y bueno todo lo demás también tiene fines lucrativos el tema de las librerías ¿no? empresas editoriales y tipográficas las librerías hoy en día también se han ido modificando aunque no al 100% hoy la industria editorial sigue siendo de mayor proporción en cuestiones empresas ¿no? porque si yo quiero un libro lo tengo que comprar pero hoy en día también la tecnología ha jugado un papel importante porque hoy también hay librerías que ofrecen ciertos títulos no todos por la cuestión del tema de derechos de autor y el tema de copyright y todo este tipo de protección de datos que se da a nivel internacional pero algunas editoriales han mudado al tema electrónico es decir ya no te venden el producto físico como todo mundo lo quiere ver sino ahora te venden el libro o cualquier otra situación a través de un PDF ¿no? un archivo encriptado para que también lo puedas distribuir y solamente lo puedas leer tú pero bueno ya viene como que la modernización también de este sistema de este sistema este editorial en la cuestión de las librerías aunque bueno ahí yo diría mi experiencia personal este yo la verdad sí este soy como que más fan desde mi punto de vista yo sí soy más fan de de este de comprar un libro físico a comprar un libro electrónico este ambos son útiles pero leerlo cansa la vista estar durante la computadora durante un periodo prolongado y bueno ahí es donde yo le daría la preferencia todavía a los libros impresos pero bueno es una realidad que la era tecnológica este pues también está está haciendo este su este su auge pero bueno hasta el día de hoy yo también no veo que las editoriales este vayan a cambiar este el sistema impreso de manera total por el sistema digital como que todavía ahí sí veo cierta preferencia de los lectores a comprar libros físicos que a la cuestión este a la cuestión electrónica pero bueno para gustos digamos hay de todo en el mercado y obviamente compradores de todo hay quienes seguramente sí les gustan los libros electrónicos por el tema de la comodidad de los iPads y toda la tecnología y habrá otros como en el caso mío y yo sí prefiero todavía seguir comprando a través de libros físicos pero bueno ya quedará en decisión de cada quien empresas de espectáculos públicos los conciertos que por cierto hubo muy criticado al principio de la pandemia de una empresa que se llama Oxesa que es una empresa filial a Grupo Televisa y que bueno generó un este un un concierto o un festival de música con mucha gente este allí este a principios de la pandemia fuimos criticados que es el vive latino pero bueno todas estas empresas de espectáculos también generan actividad mercantil operaciones de comisión mercantil y estos tipos de ventas que se dan y que no se gana por el precio sino se gana por una comisión también es una cuestión mercantil este mediación de negocios mercantiles también en ser un negociador intermediario también puede generar un lucro para ciertos sectores de este mercaderos operaciones de bancos que es aquí donde al principio de la clase yo les decía esto es decir el sistema bancario y el sistema financiero dependen del sistema mercantil no es que no es que no es que sean única y exclusivamente sistema bancario o derecho bancario o derecho financiero sino que también dependen del derecho mercantil para poder generar este tipo de este tipo de operaciones los bancos tienen ganancias un banco tiene ganancias a través de las comisiones de los intereses o incluso por ejemplo si es bienes si es que compran bienes por el tema de los contratos que celebran para poder vender y obtener una ganancia que son los fideicomisos es decir otro modelo de negocio para los bancos y bueno también son cuestiones mercantiles hay operaciones de lucro cuestiones de comercio marítimo que es el más usado es el medio más usado para ir al comercio internacional se tiene también el sistema aéreo pero bueno la diferencia entre el sistema aéreo y el sistema marítimo en el comercio es que el sistema aéreo es caro comparado con el sistema marítimo y por eso es que muchas empresas siguen prefiriendo transportar mercancías a través de la cuestión marítima y no a través de la cuestión aérea ambas se pueden pero el aéreo es más caro mucho más caro que el marítimo y eso aumenta el costo de los productos y el precio obviamente cuando ya llega a venderse será pues aún mayor para aquel que lo logre comprar contratos de seguros aquí seguros de vida seguros de automóviles y demás que de alguna manera tienen que ver con cuestiones fíjense cheques detrás de cambio obviamente aquí también entrarían los pagarés y bueno un sinfín de todavía de actos que pueden que podemos estar que postremos estar la compra-venta incluso de cuestiones de finca de cultivo que son sistemas agricultores también se logran generar como cuestiones de actos mercantiles bueno hasta aquí dejaría como habrán dado cuenta ya terminamos el artículo 75 ya hay tarea ya está el documento ahí en la plataforma no sé si alguien tenga alguna duda chicos antes de terminar o concluir la clase no profesor todo claro yo tengo una duda sobre la primera tarea este antes había puesto que se entregaba para el 28 de mayo y ahorita creo que lo cambió lo va a volver a cambiar o ya lo va a dejar así lo que pasa es que no me percaté y este lo había no me percaté y era para abrir pero bueno ahí fue un error mío pero sí sí lo generé cambié de fecha cambié de fecha pero la cambié desde la semana la entrega la cambié desde la semana pasada ah ok de todas maneras el producto 3 ya también está ahí en plataforma ya también de la tarea que dice la compañera yo también me había quedado que tenía pues hasta el 28 ¿a qué día lo cambió? al 8 de mayo creo para el viernes exacto sí no haga eso profe pero bueno gracias pero de todas maneras el 28 de mayo recuerden que el curso se vencía el 20 de mayo se vence el 20 de mayo ah bueno gracias profe listo todo bien profe listo bueno de todas maneras si es que llegan a tener dudas este respecto de la clase o cualquier otra cosa me pueden escribir y con gusto les contesto ¿de acuerdo? claro gracias hasta luego profe listo nos vemos gracias gracias Gracias.